Que bonita esta la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es pa' ir a pasearme con el dueño de mi amor Cada que lo voy a ver, es más grande su pena Por culpa de mi querer, no empiezan a regañar Que bonito es mi ranchero, con tus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos No te apures mi chiquito, ni te besa la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Sabiéndote en el año, el virtud de enamorarte Yo no cometí el error, sola se equivocaste Sabiéndote que era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo La que se queda la quiero, y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Con la sombra de tu cuerpo, mi amor Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Vengo de la iglesia, no me caerán mis amores Y si Dios me da licencia, voy a cortar mis amores Para que no me caerán mis amores, que ya les voy a cortar Aunque no me caerán mis amores, que ya les voy a cortar Con sus ojitos azules me traigo con los derechos de la linda de cintura Y a mucha linda del pecho Porque no salen a condescender conmigo A mis amores, los echaste al olvido Ya tú bien sabes que de amar te estoy pegando Ya ni me quieres, me has dejado abandonado Llorar, llorar, triste recuerdo Llorar, llorar, de sentimientos Llorar, 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 llorar Ya tú bien sabes que me tienes descontento Tu proceder Es de una mala mujer Las hermanas Las hermanas Yes Uh, uh Tú me juraste que nunca me olvidarías Porque lo hiciste Por tus malas compañías Por tus malas compañías Porque no me amas y amor hay desconfianza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De ti no tengo esperanza Llorar, llorar, triste recuerdo ¿Qué es lo que pasa? Llorar, llorar, llorar �, llorar, llorar, llorar De sentimientos Ya tú bien sabes que me tienes descontento Ya tú bien sabes que me tienes descontento Tu proceder Es una mala mujer Nuestro otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Ay, 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 chiquito Que aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que no te salgo de pobre Y no te encuentres Y no te encuentres a un borracho Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo